Música Producciones Alangla de los Huacicanchinos sin frontera Con mucho cariño, así les canta Angélica Gómez En la final del Guaylas Antiguo a nivel mundial Ahora sí, la Orquesta Exclusiva Románticos de Huancayo Música Música Para todos los integrantes del grupo que se encuentra en diferentes partes del mundo Así les canta Angélica Gómez Música Música Y nos vamos a Italia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Argentina, Perú, Lima Música Música Para los residentes en Lima Hacienda, Huancayo, Huacicancha Gracias por revalorar las costumbres y tradiciones de Huacicancha Y todos los pueblos del Canipaco Música 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 Producciones Alangla de los Huacicanchinos sin frontera Residentes en Italia Residentes en Argentina, España, Atlanta, Inglaterra, Estados Unidos Y todo el mundo Revalorando nuestras costumbres de nuestros pueblos del Canipaco Hoy, 11 de julio En la final finalísima Así les canta Angélica Gómez Y la Orquesta Exclusiva Románticos de Huancayo Música 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 Chaclar chacping chú, daliá, huay daliá Chaclar chacping chú, daliá, huay daliá Y matukitamu, huay daliá, huay daliá Aykatukitamu, sisay, huay daliá Chaclar chacping chú, daliá, huay daliá Chaclar chacping chú, daliá, huay daliá Y matukitamu, huay daliá, huay daliá Aykatukitamu, huay daliá, huay daliá Mayangyalá chá, banyá, huay daliá Mayangyalá chá, banyá, huay daliá Mayangyalá chá, banyá, huay daliá manayaaya, baleay, olla, manayaaya, tíosher, olla, tíos Producción es al aula de los huasican chinos sin frontera llegando hoy, 11 de Julio, a la gran final del baile Guayla San Digo Chacha chapa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!